Esta época de fiestas en Madrid, y se subió a esa hermosa azotea donde se puede ver la gran vía de la capital española. Y nuestro siguiente invitado es el protagonista de una nueva película cargada de drama, suspenso y misterio, todo con el trasfondo de la lucha de los migrantes que intentan llegar de cualquier forma a Estados Unidos. La película se titula The Boatman, o en una traducción literal que dice yo al español, pues El Barquero. Bienvenido entonces a su protagonista, Oscar Torre, Miguel el Maldito. Es tu personaje. ¿Quién es Miguel el Maldito? Miguel es un coyote. Explíqueme a la gente de pronto que no sabe qué es un coyote. El coyote es la persona que lleva a los inmigrantes a cruzar la frontera, que coordina esto. Y les cobra, ¿no? Y les cobra. Tiene que pagar los abandonos en el camino, ¿no? Pero sobre tanta gente en la frontera. Y tiene que ver la película con eso. Usualmente los coyotes se enseñan en películas como El Villano. En este caso, mi personaje no es villano. Es el principal. Pero a la misma vez, no es necesariamente una persona que sea buena. Tienes que pagarle. Si no la pagas, no te lleva. Pero es una persona que tiene gran orgullo en mantener su palabra. Y él le garantiza a las personas que si le pagan, él los lleva a cruzar la frontera sin riesgos. Claro, que en la historia de la película de los narcos, entonces quiere saber cómo él los cruce y por dónde para poder cruzar ellos también. Y ahí viene el drama de la película. Pero tiene una historia que es suspenso paranormal. Por lo tanto, el personaje mismo comienza a ver gente que se está muriendo y le dicen sus últimos deseos. Y él no quiere llamar a nadie y dejarle saber cuáles son sus últimos deseos, pero sigue haciéndolo. Sigue llamando a las familias y diciendo, fulano de tal dijo que los quiere y siente no poder despedirse. Ese tipo de cosas. Ah, tienes elementos para normales. Tipo Six Cents, la película de Six Cents. Oscar, eso es una historia basada en algún coyote o tú conociste algún coyote para preparar tu personaje. No conocí coyotes, pero sí conocí a muchas personas que gozaron y tuvieron la experiencia con coyotes. Y eso fue lo que le dio a mi personaje también una historia en particular que me tocó mucho, bien triste. Y fue lo que me dio el ángulo al personaje mío y por qué mi personaje toma tanto orgullo y toma tan en serio lo que está haciendo y garantizar que pueden cruzar seguramente estas personas. Y la responsabilidad del trabajo de él a cambio de muchos otros coyotes que hacen barbaridades. Es una historia real. Por el dinero, ¿no? Claro. Y no tiene en cuenta que son personas quienes están depositando todas las monedas, ¿no? Claro, claro, sí. ¿Alguna historia entonces que te conmoviera en particular de esas que te contaban las personas que han atravesado la frontera? Hubieron muchas, pero una en particular, una muchacha joven que fue abusada. Algo usar y me habló en detalles todo lo que pasó a ella. Y eso fue algo que siempre tuve en mente mientras que estaba robando la película. Aunque es una película de entretenimiento y, como dije, suspenso, que tomé, tenía en mente siempre la historia de ella y la seriedad de lo que estaba haciendo. Y de enseñar al director Greg Morgan, de enseñar la humanidad de las personas y la razón por la cual quieren venir a este país los inmigrantes. Yo he visto tantas películas sobre este tema que creo que no se rebota nunca el tema, ¿no? Y sigue ocurriendo. Es un problema que vemos anualmente, ¿no? No sé si a diario, pero supongo que el flujo de inmigrantes es enorme. Y lo que me gusta es que el cine ha contado esa historia, pero de diferentes ángulos. Hace poco veíamos la película Desierto, que es otro tipo, desierta completamente diferente, pero expone esa problemática. Entonces, en ese sentido, esta historia o estas historias que viven nuestros compañeros inmigrantes, ojalá sigan estando en el cine. Creo que es importante, ¿no?, hablar de ellas. Claro, claro, porque le da... Aquí nosotros vivimos cerca de la frontera y hay muchos inmigrantes aquí en California y en Texas igual y en la Florida. Pero hay partes de los Estados Unidos, Iowa, Arkansas, que a lo mejor no tienen la misma experiencia que tenemos nosotros, ni conocen las historias de la razón por la cual las personas vienen a este país. Y que el 99% de las personas que vienen acá es buscando la mejor vida, a trabajar fuerte, a aportar a la sociedad. Y es un país que está hecho de inmigrantes. Y es grande porque hay tantos inmigrantes. Y la variedad es lo que hace este país, los Estados Unidos. Lo que es Estados Unidos. Tú hablabas también de... Otro de los personajes son los narcotraficantes, ¿no? Sí. Se utilizan a los coyotes para encontrar la forma más rápida de ingresar a Estados Unidos, pues obviamente las drogas. Es un tema narcotráfico que se está viendo también en diferentes series, películas, etc. Ahora se acaba de terminar el rodaje de una nueva película sobre Pablo Escobar en Colombia, con Penelope Cruz, con Javier Bardem. ¿El tema del narcotráfico a ti te interesa? Hay algunos actores que prefieren no aceptar papeles que tengan que ver con eso. ¿Tú cómo lo ves? Simple y cuando el papel sea interesante y tenga un ángulo real. Porque es una realidad. Y el cine lo que hace es que pone la pantalla grande. La realidad. Y existe. No se puede ignorar. Existe. Sí. Hay papeles, personajes que deciden o no hacer. Porque no me parece que están bien escritos o que no cuentan la historia de una manera real. O que de cierta manera le dan glamour a ese personaje. Pero si es una historia real y que está poniendo la luz en esta realidad y en este problema, yo no tengo problema. Hay que hacerlo o se hace. Y para el 2017 ya tenemos algunas películas que están... Tengo varios proyectos. Tengo un proyecto con el director de esta misma película que se llama The Price. Que es una película súper interesante que todavía no hemos rodado. Pero si Dios quiere vamos a rodar. Tiene que ver con una fotografía de un Pulitzer Prize. Y como influencia a las personas que están en la foto. Estas cosas salen en la prensa. Salen por televisión. Pero uno nunca piensa cómo el poner esta foto a la luz. Afecta a las personas que están en la foto. Porque esa es la historia de la película. Me gusta. Sí. Me gusta una premisa. Te damos las gracias por haber venido. Gracias por tenerme, Juan Carlos. Felices fiestas. Ahora que todo el mundo está pensando en irse de vacaciones a estar con la familia a compartir. Espero que sea el 2017 un gran año para ti. Gracias. Damos las gracias al actor Oscar Torre. Protagonista de la recién estrenada cinta The Boatman. Ya regresamos con más del mundo del espectáculo.